¡Hola, hola! En este trening te vamos a contar cómo será el nuevo hogar de Ian Lucas, qué ha pasado con Yolo y Mariana, cómo sigue Carla y muchas cosas más. Pero antes de comenzar queremos invitarte a formar parte de nuestro grupo de Whatsapp Elliotitos VIP, donde siempre les estamos mandando fotos, videos y chismecitos exclusivos. Además esta semana en este grupo vamos a mandar un adelanto de nuestro capítulo de Día de Uñas con Luigi y Tami Parra. Así que si quieres saber antes que nadie de qué se trata, corre a unirte, el link está aquí abajito. ¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Comenzamos este trening contándote que Ian y Fede ya no vivirán en la misma casa y es que seguramente ya viste el video en el que los dos nos dan la triste noticia de su separación. Y aunque al principio bromearon diciendo que Ian se regresaba a Argentina, la verdad es que esta vez las noticias fueron más felices. Quizás no lo notaste, pero algo en lo que Ian hizo mucho énfasis es que él nunca había vivido en una casa tan bonita y tan grande, por eso está tan emocionado, ya que no solo podrá mudarse con su hermano, pues ahora tiene más espacio para grabar videos diferentes con sus fans. Obviamente esto tiene un valor para él, por eso esta nueva casa es una mansión para Ian, pero no porque valga muchos millones, sino porque tiene un gran valor sentimental y representa todo el esfuerzo que ha hecho para crecer en redes sociales. Comenta con emojis de casita si te alegra ver esta nueva etapa de Ian y deja tu opinión aquí en los comentarios. Ahora te quiero contar una buena noticia y es que por fin Carla Bustillos ya está bien luego de pasar varias semanas enferma. A través de sus historias de Instagram, Carla nos compartió que ella y Mau ya están junto a Nassia de nuevo. Además también su estado de ánimo ha mejorado bastante, pues compartió con sus fans las opciones de outfit para hacerse una sesión de fotos. Y Mau nos compartió un video de ella retomando su rutina de ejercicio. Finalmente confirmamos que esta Queen está completamente recuperada porque en su grupo de Whats ha seguido dando noticias sobre su música y al parecer 2024 será el año de Carly B y no hay nada que la pueda detener. Nos alegra mucho ver que las cosas mejoran para Carla, así que comenta aquí abajito si te alegra tenerla de vuelta. Y ahora vamos a hablar del tema de Mariana y Yolo y es que después de su pelea en vivo muchas cosas terminaron de salir a la luz. Pero lo que más tiene impresionados a los aventureros es que Yolo reveló que él ya había salido con varias chicas desde que terminó con Mariana y que de hecho también son creadoras de contenido. No voy a decir nombres pero sí he salido con algunas chicas, salí como con un par de chicas luego de terminar mi relación. Obviamente esto dejó fríos a todos pero más a los que tenían esperanzas de que algún día Yolo-Riana regresara. Sumado a esto muchas personas dicen que es evidente que Mariana todavía no lo supera del todo o que esto le ha causado ciertas molestias. Pues en su Twitter dejó un mensaje donde le reclaman a las personas por no ponerse completamente de su lado. Y menciona que sin importar todo esto, ella lo quiere. Pero vuelve a mencionar el tema de los perros. Definitivamente nadie se esperaba que ellos dos terminaran enojados, así que esperamos que pronto las cosas se arreglen. Comenta aquí abajo qué opinas de todo esto. Amigos, los picos no dejan de triunfar y es que hace unos días anunciaron las fechas de su nueva gira Evolution Tour, en la cual van a estar en 11 estados de la república, Amigos. Esta gira es la primera que los picos realizan con Ocesa y es un logro muy grande. Su primer concierto será aquí en la CDMX, en nada más y nada menos que en el Auditorio Nacional y es tan anado de que se acaben todos los boletos. Comenta aquí abajito si ya compraste entradas para su concierto o si estás esperando a que lleguen a tu ciudad. Por último vamos a hablar de una nota fuerte y es que Cintia, la ex de Luisito Comunica, dijo que probablemente a Luisito sí le fue infiel cuando andaban. Según ella la razón por la que cree esto es porque una vez cuando ella salió de viaje por mucho tiempo y dejó solo a Luis en la casa en la que vivían juntos, escondió todas sus cosas como para aparentar que vivía solo y entonces eso la llevó a pensar que obviamente lo hizo para meter a otra mujer a su casa. Cuando ella le cuestionó esto él no lo negó ni lo afirmó, simplemente no dejaba de pedirle perdón. ¡Qué nivel de descaro! Y en ese momento decidió terminarlo, además de que le dio el pie de reflexionar sobre lo cansado que es ser la novia de alguien tan famoso como Luis. Dijo que se dio cuenta que él en realidad no la priorizaba y decidió terminarlo. Además de esto habló de lo mucho que le afectó el hate de los fans de Luis y asegura que por eso decidió dar su versión de los hechos en el podcast de un tal Fredo. Pero dinos tú que opinas Amix, ¿Crees que Luisito sí le fue infiel? Comenta aquí abajito. Ahora que ya conoces los temas que son tendencia, olvídalos porque muy pronto habrá muchos más. Y ahora sí, vamos a mandarle un beso, abrazo y patadita de la suerte a… Muchas gracias por ser parte del nuevo Elliot Me, porque ahora it's all about me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!